Comisario, ¿cómo está? Señor Rémi, ¿cómo está? Participando en una campaña importante, me imagino, ¿qué tan importante es tener una mascota en casa para usted? Es tan importante porque vienen a ser parte de la familia también. Uno sufre cuando ellos están mal y le dan la alegría al hogar, a los niños, a los adultos, también a los ancianos. Hay que tener presente que son parte de la familia, ¿no? Y eso es lo que se quiere, ¿no? Sensibilizar a la población que los animalitos también son seres que hay que cuidarlos, protegerlos y darle lo mejor que podemos tener dentro de nuestra posibilidad y también de nuestra humildad. Pero sí, para mí este es un acto muy positivo que han tenido estos jóvenes de querer mostrar a nuestra ciudad. Si esto lo hacen en otra parte del mundo, lo hacen en Lima, todos los fines de semana, si lo vemos ahí en San Borja, en diferentes sitios, porque no lo podemos hacer acá. Mira, miren la acogida que ha tenido. Son temas muy humanos, se puede decir. Ahora, ¿para usted una mascota puede llegar a ser miembro de una familia, así como lo manifiestan muchas veces las personas? Yo creo que sí, yo creo que sí. Y aquellos que hemos tenido lo que tenemos, un animalito, sea cualquiera, un conejito, monito, perrito, lo que sea. Yo creo que sí, llegamos a quererlos tantos que el día que no estén con nosotros, también sufrimos mucho por ellos. ¿Qué se puede hacer por las mascotas aquí en Huacho? O sea, teniendo en cuenta que usted intenta ser una autoridad, la autoridad social, ¿qué podemos hacer por las mascotas? Muchas de ellas las vemos incluso en una esquina, botados, sin alimento, enfermos. Mire, eso es parte, eso es parte de un programa. Nosotros tenemos primeramente que sacar una serie de ordenanzas en la cual, primeramente al CAN, al animalito, debemos registrarlo, porque es parte de nosotros. Ese animalito también debe tener un tratamiento municipal, una veterinaria municipal, ¿no? En la que todos aquellos que de repente no tenemos los recursos para poder ir a una veterinaria, tenemos que ir a estos centros, donde ellos van a tener la atención gratuita. No todo lo básico, todo lo que se necesita. Tenemos que tener ordenanzas en el cual, el sacar a la calle, pues por decirles, si acá no vemos un ejemplo, ¿no? Bueno, sacamos a la calle los canes sin bozal. Lógicamente no son agresivos estos canes, pero tienen que haber ordenanzas. Si estos lugares, donde estos animales pueden estar, donde soltarlos debidamente protegidos, donde puedan hacer sus heces, si se lo hacen, recogerlos. Eso también es parte del dueño, ¿no? De quien posee la mascota, mantener el orden y la limpieza. Así es, pero también tienen que tener un sitio donde puedan dirigirse, ¿no? Un espacio exclusivamente para ellos, donde los prospectarios los suelten y ellos tengan donde sentarse, donde compartir. Porque hay mucha gente, si ustedes miren, miren la cantidad de gente que hemos tenido, ¿no? Es así, ¿no? Y hay mucha gente que me dice, pero ¿por qué no nos pasaron la voz? Nosotros hemos movido esto. No, pero sí, necesitamos dictar una serie de medidas con la finalidad de proteger a todos estos animalitos. Ahora, si bien es cierto, los que vemos acá son perros, que normalmente suelen ser mascotas en casa. También son importantes, por ejemplo, en la policía, en temas de resguardo, en los aeropuertos y todo eso, ¿no? Mira, tenemos acá un chico, un joven de la Policía Nacional, que se encarga de adiestrar los canes, ¿no? Y ¿por qué no? Tenemos que educarlos a los canes. Hay una serie de canes que tienen, tales razas tienen ciertas características para cumplir una función, también ser útil, también en la sociedad, ¿no? Tenemos unos, no estamos lejos de un desastre natural, tenemos que tener perros de búsqueda de personas, ¿no? De estructuras colapsadas, también tenemos perros de ataque, de drogas, hasta los lazarillos, los perros que sirven. O sea, son muy útiles. También debemos tener consciente que los perros no pueden estar abandonados en la calle, un perro no puede estar tirado en la calle. Tenemos que tener refugios caninos. Pero no solamente es el animalito, también la sensibilidad es el ser humano, a las personas. No es posible que todavía tengamos gente que esté durmiendo en la calle. ¿Dónde está? ¿Dónde está la sensibilidad? ¿Dónde está el corazón de las personas? ¿Cancuacho y perrera municipal? No lo hay, pero tendrá que haberlo en su debido momento porque esto es una necesidad. Esto es una necesidad. Y la necesidad es que, por decir, tener refugio, un día que yo pueda salir y no tenga donde dejar estos canes, tenemos que tener un sitio donde dejarlos, ¿no? ¿No era alcalde? ¿Usted le podría impulsar una perrera municipal? Yo creo que sí. Casualmente, esto es para que se sensibilice a las personas, que también los animalitos son parte de nuestra sociedad. No, son parte de nosotros. Así que necesitamos darle la atención y la protección adecuada. ¿Cómo si usted participa? ¿Quién lo invitó o es miembro de esta asociación? No, esto lo ha realizado el club, los jóvenes, que son simpatizantes a esta agrupación vecinal, a este proyecto vecinal que tenemos. No, lógicamente, que vamos con el símbolo de Fuerza Popular, pero ellos lo han hecho. Es iniciativa de ellos y a los jóvenes tenemos nosotros que dejarlos, que ellos se playen. No podemos nosotros en ningún momento privarlos. El mundo ha cambiado. El mundo ha cambiado y lo que nosotros tenemos es esto. No debemos ser renuentes al cambio. Tenemos que dejarlos, que ellos participen con sus ideas, porque es otro mundo. Es otros tiempos, que nosotros de repente estamos desfasados. Ahora todo es el Internet, la cosa es muy avanzada. Entonces, nosotros tenemos que dejarlos, que ellos sean parte importante en todas las organizaciones. Y eso es lo que nosotros pensamos hacer. Ahora, señor Remy, ya estamos en campaña electoral. O sea, si lo van a ver acá, van a decir que el señor Remy está haciendo campaña más que tratar de ayudar o participar. Siempre lo hemos hecho. Cuando he estado en actividad, lo hemos hecho, hemos participado, hemos sido muy humanos. Porque aparte de haber sido policía, también soy ser humano, también soy miembro de una sociedad. También soy, siento y olvídese. Entonces, hay una serie de sentimientos encontrados que como ser humano, como huachano, como querer ser parte más de esta sociedad y poder aportar muchas cosas, tenemos que... ¿Usted recomienda tener mascotas en casa? Yo recomiendo, sí, si las vamos a tener bien cuidadas y vamos a protegerlas, sí. Pero si las vamos a tener, que no tengan que comer y las vamos a maltratar o las vamos a tener amarradas en la parte de atrás de la casa, mejor no lo tengan. Y si lo tienen, entréguenla a alguien que sí la pueda tener bien. Muy bien, muchas gracias. A ustedes, gracias. Gracias.